¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Queridos delegados y delegadas de esta octava convención nacional del MRS, me siento profundamente agradecida. Agradezco a cada uno de ustedes por esta confianza que han depositado en mí, en Hugo Torres, el general Hugo Torres, que él se llama el copiloto, se ha nombrado, y en cada uno y una de las electas en la nueva Junta Directiva Nacional. Ustedes delegan en nosotros una gran tarea y haremos todo, óigame, todo lo que tenemos a mano para cumplirla. En 2018, el MRS, nuestro partido, cumple 23 años de existir en la vida política de Nicaragua. Nuestros fundadores, algunos de ellos que están acá, iniciaron esta organización para que sirviera de instrumento al pueblo nicaragüense para avanzar en democracia, con equidad, con oportunidades. Forjaron al MRS como un partido democrático y le llamaron renovador. Desde los primeros años, era muy, muy claro que el objetivo propuesto no era fácil. Un pacto político entre caudillos amarró la repartición de poder más nefasta de nuestra historia reciente. De ahí derivó el régimen que actualmente tiene sometido a Nicaragua a una situación de falta de libertades, violación de derechos humanos, fraudes electorales, instituciones que sirven a los intereses de la familia en el poder, represión, corrupción, impunidad, pobreza, desempleo y falta de justicia. El MRS en todos estos años ha sostenido una voz crítica de denuncia. Se ha organizado y movilizado para hacer frente a este modelo autoritario del orteísmo. El partido ha recorrido en estos años enfrentando todo tipo de dificultades. Ustedes lo saben, en 1998 el pacto confiscó por primera vez nuestra personalidad jurídica. En 2008, 10 años después, fue confiscado de nuevo por órdenes de quienes, al igual que en 1998, temían la participación del MRS en las elecciones municipales y apostaban a erosionar y liquidar a este partido. Tal vez creyeron que los y las renovadoras íbamos a salir en carrera al ruido de los caites, pero no fue así, no ha sido así. El MRS está más vivo que nunca en la realidad política nacional. Más fuerte que nunca y más peligroso que nunca. Esto es el balance que hemos hecho el día de hoy. Nuestros afiliados y afiliadas han sufrido persecución, hostigamiento, acoso de todo tipo, pero hemos soportado y seguimos creciendo. Nos han impedido participar en procesos electorales, pero aquí seguimos. Los voceros del régimen se han empeñado tratando de desprestigiarnos, pero han fracasado. Aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguiremos firmes y decididos a lograr el cambio que Nicaragua merece. Aquí estamos y vamos a seguir construyendo esperanza. Caminando junto al pueblo para hacer realidad las aspiraciones de oportunidades para todos, progreso para todos, solidaridad, democracia y soberanía. Somos renovadores y renovadoras. Siempre hemos tenido como reto hacer una política diferente. Somos un partido de puertas abiertas, democrático, anticaudillista. Nos orientamos por nuestros principios y programas. El MRS se ha caracterizado por ser una fuerza diferente, perseverante, propositiva, inclaudicable, que integra a renovadores y renovadores de múltiples generaciones, en las que convergen una diversidad de experiencias, de talento, dinamismo y energía. Que estamos juntos aquí trabajando para lograr el cambio, para construir la Nicaragua linda que soñamos. En estos cinco años que se avecinan, vamos a tener muchos desafíos. El 5 de noviembre, la mayoría del pueblo nicaragüense dijo con toda claridad que no cree en un sistema electoral fraudulento, que sirve a los intereses de este régimen para mantenerse en el poder. En el tiempo que viene, el orteguismo tratará de maniobrar para mantenerse en el poder, con las concesiones mínimas respaldadas por sus aliados y satélites. Para lograr legitimidad a un arreglo pactista, el orteguismo va a tratar de dividirnos, de desgastar a la oposición democrática verdadera, va a tratar de impedir que crezca la unidad de la oposición, nos atacará, intentará comprar o sobornar voluntades, estimulará intrigas y amenazará con mano dura. El MRS sí, se irá, como lo ha mandatado esta convención, apuntalando el fortalecimiento de la unidad, de la convergencia de toda la oposición en el país, porque estamos convencidos que es el único camino para salir de este régimen autoritario. El MRS, tal como lo ha hecho en otros sectores de la vida, lo han dicho otros sectores de la vida nacional, va a continuar demandando una reforma total al sistema electoral, que lo arranque del control orteguista, que asegure elecciones limpias, transparentes y competitivas. Vamos a continuar demandando el cambio total de los magistrados que, obedeciendo al régimen, le han robado la voluntad del pueblo nicaragüense. Vamos a continuar exhibiendo la devolución de nuestra personalidad jurídica confiscada por la voluntad del poder establecido. Ya lo decía Ana Margarita, no vamos a aceptar ningún arreglo que signifique excluir a cualquier fuerza política. La solución de la situación del país requiere de la participación de todos, del restablecimiento de los derechos de todos, sin excepción. Reiteramos hoy nuestro firme compromiso de seguir luchando por nuestro derecho a decidir en elecciones auténticamente limpias, transparentes y competitivas. Estamos convencidos que la Nicaragua en democracia solo va a ser posible en la medida en que fortalezcamos nuestros esfuerzos de unidad. Sumemos a las fuerzas que están comprometidas con este propósito y nos movilicemos juntos. A nuestros amigos y amigas del FAT que estuvieron hoy en la mañana del Frente Amplio por la Democracia, con quienes hemos compartido objetivos y propósitos, les expresamos que en el MRS siempre encontrarán un aliado firme y leal. Podremos lograr la Nicaragua como oportunidades y progresos si continuamos uniendo fuerzas con todos los movimientos sociales, los gremios y organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a quienes tienen sometido a los y las nicaragüenses en el desempleo y la pobreza, si hacemos frente a la discriminación y las humillaciones. El MRS va a continuar respaldando y acompañando todas las luchas para mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, sin distinción. Tenemos que estar abiertos para encontrar soluciones compartidas a los problemas que nos aquean. Para impulsar esos cambios y esos desafíos, tenemos que continuar fortaleciéndonos, ampliando y mejorando nuestra organización en los territorios y en las redes también. Tenemos que estar en cada comunidad y en cada sector social promoviendo soluciones y estimulando la lucha por los derechos de todos y todas. Tenemos el desafío de animar, de despertar iniciativas, de motivar la organización y la movilización. Tenemos que invertir en el desarrollo de nuestro liderazgo. Eso es esencial en esta etapa. Tenemos que seguir trabajando para que a nivel internacional se conozca la realidad de Nicaragua, para estrechar lazos de amistad con partidos y movimientos hermanos de todo el mundo, en especial los agrupados en la Alianza Progresista. Quiero agradecer a la Junta Directiva Nacional saliente por su trabajo y especialmente a Ana Margarita y Víctor Hugo, que hicieron un trabajo excelente en la conducción del partido. Pido para ellos un fuerte aplauso y que nos pongamos de pie nuevamente. Son para nosotros ejemplos de entrega de excelentes. excelencia, de integridad, de trabajo. Sepan que daremos lo mejor de nosotros para continuar este trabajo. Afiliados y afiliadas, directivos y equipos municipales y departamentales, amigos y amigas que no pertenecen orgánicamente al MRS, sepan que nuestras puertas están abiertas a su propuesta, que siempre serán bienvenidas y sus voces siempre tomadas en cuenta. Renovadores y renovadoras, estamos listas para hacerle frente a los desafíos de estos próximos años, trabajando con tenacidad, cohesión y la alegría que nos ha caracterizado. Nicaragua necesita un cambio urgente. Nosotros podemos y debemos impulsarlo. Salgamos renovadores y renovadoras entonces a construir esa esperanza. Podemos lograrlo, debemos lograrlo. ¡Que viva el MRS! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Después del discurso de nuestra presidenta, su bien paraona, damos por clausurada la octava convención del Movimiento Renovador Santurita. ¡Que viva el MRS! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva!